me encuentro en la ciudad de el congo en el departamento de santa ana en el salvador a continuación en este vídeo veremos la procesión del santo entierro el cual recorrerá las principales calles de esta ciudad acompañan en este vídeo y sean bienvenidos a chacón tronic el congo oramos también por la paz del mundo oramos por la pacificación en los países y por el acrecentamiento de la fe de cada uno de nosotros y el fortalecimiento de nuestras pequeñas comunidades evangelizadoras y evangelizadas y también por el fortalecimiento de nuestras asociaciones y movimientos especiales por todos sus miembros para que el señor aumente en todos nosotros al espíritu de servicio después de muchos años que no se hace este sacrificio ahora se retoma en este año dos mil veintitrés voy a proclamar el decreto del señor todos en este momento ha dado inicio de esta procesión del santo entierro aquí en el congo los pueblos no nos planea algún fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías nos dejamos con laharma² A ver si no lo esto no se les interesa que Dios nos interesa que Dios nos interesa que Dios nos interesa y que Dios nos per commencé y natural ¡Gracias! 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 Un pueblo bueno a mi Señor, Dios mío, quiera, Señor, quiera. ¡Aplausos! Un pueblo bueno a mi Señor, Dios mío, quiera, Señor, quiera. Por piedad, tirández con mis culpas, mayor es su bondad, tirández con mis... ¡Suscríbete! 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 Con estas imágenes me despido de este video No se olviden de suscribirse Darle Lbo Activa la campana Y compartir este video ¡Éxitos y bendiciones! Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina